Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía, en este día hermoso, día grande que el Señor nos está regalando y que está permitiendo que nosotros podamos vivir a plenitud en este día martes 17 del mes de mayo, donde tenemos como intención orar por todos los fieles difuntos, por tu familiar, amigo y conocido que ha partido al encuentro con el Señor. Te invito a presentarlo también ante el altar del Señor y animarte a escribirlo en los comentarios. Ofrezco esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de mi papá Ruperto Medina, por José Ruperto Medina, Keiri Jaren y Maldonado, Aurora Pérez, por Hilda Gómez, Luis Fernando Mujica, por Quintiliano Alarcón, para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Te invito a ti, querido hermano, querida hermana, para que presentes esa intención que tienes también en lo profundo de tu corazón. Preséntale con fe a Dios esos problemas, esas dificultades, esas incertidumbres por las cuales estás pasando en medio de tu vida. Preséntale también al Señor tu enfermedad y pídele a Dios con fe para que Dios te conceda la sanación en medio de tu vida y puedas volver a tus quehaceres diarios teniendo siempre presente al Señor en medio de ti. Querido hermano, querida hermana, también te hago una bonita invitación. Si tienes ropa, zapatos, juguetes en tu casa que no estés utilizando, que esté en buen estado. Te invito para que lo coloques en una cajita y lo envales bien. Que comuniques conmigo a través del más 58 416 870 1640 y enviarnos un mensajito y te enviaremos la dirección donde tú puedes enviar eso para nosotros distribuirlo entre los niños, los pobres, los ancianos, los adultos, personas que están pasando por dificultades en medio de su vida. Cuento con tu ayuda. Ánimo, no tengas miedo y anímate a vivir esta celebración de la Eucaristía con humildad y sencillez. Alaben a nuestro Dios todos cuanto lo temen, pequeños y grandes, porque ha llegado ya la salvación, el poder y el reinado de su Cristo. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor que ha resucitado de entre los muertos esté con todos ustedes y con tu espíritu. Seguimos bienvenidos queridos hermanos y hermanas a esta celebración de la Eucaristía. Con humildad se nos invita a reconocer nuestros pecados. Se nos invita a reconocer delante de Dios nuestras faltas, a pedirle perdón al Señor desde lo profundo de nuestro corazón, de todas las faltas, pecados que hemos venido cometiendo. Por eso, con un corazón contrito, anímate a pedir perdón a Dios por tus pecados. Decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna. Concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a disponer nuestra vida para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días llegaron a listra procedente de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Le dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Ellos animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tripulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo 144 respondemos todos. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Todos bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Todos bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, señores, para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Todos bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor. Que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. Todos bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. 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 Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni sea cobarde. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía en este día hermoso, día grande, que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, esta lectura que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles nos invita a nosotros a darnos cuenta que para poder llegar allá al reino de los cielos tenemos que pasar por dificultades aquí en la tierra y dificultades que van a surgir a la luz, primero, de creer en Dios segundo, de creerle a la palabra de Dios tercero, de anunciar la palabra de Dios que es lo que le pasó a Pablo como llegó una gente malvada de otro lado y susurraron y amontonaron y lograron seducir a la gente para que apedrearan a Pablo lo dieron por muerto, lo sacaron fuera de la ciudad pero después volvió Pablo a seguir anunciando la palabra de Dios y es interesante, ¿por qué? porque en medio de la predicación de la palabra en medio del anuncio del reino vamos a encontrar gente así de mala escucha como lo dice en aquellos días llegaron a listra procedente de Antioquía y de Iconio unos judíos que se ganaron la multitud y apedrearon a Pablo porque hay mucha gente así mala, perversa que quiere acabar y destruir con los que anuncian la palabra de Dios y entonces empiezan a ganarse a la gente con mentiras, con engaños con bienes materiales para hacer y destruir aquellos que están anunciando el Evangelio aquellos que están anunciando la palabra de Dios y dice cuando lo rodearon los discípulos Pablo se levantó y regresó a la ciudad pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe no tuvo miedo siguió adelante volvió otra vez a la ciudad para seguir anunciando allí la palabra de Dios pero Pablo también va a decir lo siguiente cuando llegaron a listra, Iconio y Antioquía ahí animaban a los discípulos y exhortaban a perseverar en la fe escucha los animaban y además los exhortaban ¿a qué? a perseverar en la fe nuestra fe no tiene que decaerse querido hermano querida hermana porque alguno te insulta te maldice te humilla se burla a tuyo porque tú vas a la misa porque tú haces oración porque tú rezas el rosario no te preocupes persevera en la fe sigue adelante en la confianza en el Señor diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios ¿qué es lo que tenemos que pasar nosotros? muchas tribulaciones y hay gente que no le gusta sufrir hay gente que no le gusta pasar por tribulaciones hay gente que no le gusta hay gente que piensa que todo es paz y alegría sin fin y no tenemos que pasar por tribulaciones pero dice que el apóstol los exhortaba a perseverar en la fe porque iban a venir dificultades que van a hacer tambalear nuestra fe pero que no nos van a acabar que no nos van a destruir porque vamos a salir más fortalecidos ¿en dónde? en nuestra fe dice el apóstol hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios muchas tribulaciones ¿cuántos hermanitos y hermanitas ya están pasando por tribulaciones en medio de su vida pero te animo persevera en la fe no te dejes doblegar por el enemigo mantente fuerte en tu creencia en Dios y tu fe en el Señor persevera con valentía de la mano de Dios puedes superar la dificultad que estás atravesando en medio de tu vida ánimo no tengas miedo porque es lo que nos invita también el Señor a través del evangelio de San Juan cuando dice la paz les dejo mi paz les doy hay que perseverar en la fe hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios pero todo eso lo podemos superar teniendo la paz de Dios en medio de nuestra vida confiando en el Señor que dice Jesús la paz les dejo mi paz les doy porque nos las da porque es una paz verdadera es una paz que transforma también nuestra vida dicen no se la doy como la da el mundo porque el mundo da una paz por un momento y después viene la guerra la ira la discordia como estamos viviendo en medio de estos países Rusia atacando Ucrania los países africanos del medio oriente que no les importan los demás los seres humanos entonces la paz es por un momento pero después viene el odio otra vez el rencor la ira por eso Jesús dice no se la doy como se la da el mundo sino que es una paz de corazón es una paz que dura para toda la vida es una paz que debemos aceptarla desde lo profundo de nuestro corazón no pierdan la paz ni se acobarden que interesante la palabra de Dios mire cada día me enamoro más de la palabra de Dios porque nos motiva a nosotros a seguir adelante queridos hermanos queridas hermanas cuantas dificultades no hemos tenido en la vida muchas y las hemos superado con nuestra propia fuerza no con la ayuda de Dios porque Dios está ahí para ayudarnos Dios está ahí para tendernos la mano Dios está ahí para caminar también con nosotros y sobre todo para seguir confiando plenamente en Él es una paz que transforma la vida es una paz que lo cambia todo es una paz que nos invita a ir al hermano y decirle vamos a caminar juntos en la presencia de Dios y Jesús lo deja muy claro la paz les dejo la paz les doy pero no como la da el mundo sino de una manera distinta es una paz que lo cambia lo transforma absolutamente todo pero para eso hay que abrir el corazón a la paz de Dios dejarnos arropar por la paz de Dios perseverar en la fe superar las dificultades y confiar plenamente en el Señor querido hermanito querida hermanita tenemos que pasar en esta vida por muchas tribulaciones tenemos que pasar en esta vida por muchas dificultades tenemos que pasar en esta vida por muchísimos inconvenientes y problemas para poder llegar al reino de los cielos pero todas esas dificultades inconvenientes van a surgir es a la luz de la predicación de la palabra de Dios de anunciar el reino de vivir una vida entregada a Dios por completo de tener un corazón dispuesto a servir al otro a ayudar al otro a tenderle la mano al otro porque tenemos a Dios en medio de nuestra vida es ahí donde empiezan a surgir los problemas es ahí donde empiezan a surgir las tribulaciones es ahí donde empiezan a surgir todo tipo de dificultad para entrar donde en el reino de Dios donde todos queremos estar pero debemos vivirlo a plenitud debemos tener una entrega por el Señor debemos abrir el corazón a Dios debemos decirle si Señor aquí estoy para hacer tu voluntad Señor gracias por la paz la vivo a plenitud y la voy a dar también a conocer a los demás perseveremos en la fe confiemos en Dios confiemos en su palabra abramos el corazón a Dios por completo y dejemos que Dios venga a vivir en medio de cada una de nuestras vidas y que podamos nosotros desde lo profundo de nuestro ser amar a Dios con todo el corazón que podamos tener una fe grande una fe bonita una fe íntegra una fe grande puesta en el amor y la misericordia de Dios recuerda querido hermano querida hermana tenemos que pasar por muchas dificultades en medio de esta vida para entrar al reino de los cielos pero dificultades que van a venir que van a llegar que van a surgir a la luz del anuncio del reino a la luz de la predicación de la buena noticia a la luz de las obras buenas que vayamos realizando en medio de la vida de tantos hermanos que necesitan de nuestra ayuda que necesitan también de nuestra mano por eso en el inicio de la celebración de la Eucaristía en la antesala que se da para vivir esta Eucaristía les dejaba allí una bonita invitación para que tú nos ayudes para poder ayudar desde lo profundo de nuestro corazón con tu ayuda a tantas personas que lo necesitan vamos a animarnos vamos a hacerlo vamos a tener una entrega por los demás yo pido a Dios primeramente que le bendiga la vida a cada uno de ustedes pero también pido su ayuda de cada uno de ustedes para ayudar a tantas personas que lo necesitan vamos a seguir adelante vamos a seguir creyendo en Dios vamos a seguir aumentando cada día nuestra fe vamos a seguir perseverando en el encuentro con Dios que vengan las dificultades que vengan confiamos en Dios y las superamos en el nombre de Dios confiamos en Dios y superamos todo tipo de tribulación que se presente en el camino porque nuestra fe está puesta en el Señor y debe seguirlo estando viviendo la paz de Dios en medio de nuestros corazones así que mis queridos hermanitos mis queridas hermanitas vamos a vivir la paz de Dios vamos a dar a conocer la paz de Dios y sobre todo vamos a perseverar en la fe teniendo una entrega grande por Dios nuestro Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mis queridos hermanos es momento de presentar la ofrenda del pan y del vino ante la presencia de Dios te invito a presentar tu vida tu familia tus intenciones ante el altar del Señor y a presentar también tu ayuda tu ofrenda tu granito de arena para la iglesia en sus necesidades te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor orada hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la panza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor los dones que jubilosa tu iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien debe su alegría concédale también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección por mi papá Ruperto Medina y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Nicolás San Miguel Arcángel y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dé con mis padres hoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el espíritu de Cristo resucitado nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna amén ordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos y hermanas este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna amén para la vida el pecado del mundo para la vida Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aleluya. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te ha dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. No se te olvide la invitación de todos los días. Comparte la Santa Misa con tu familia, amigos y conocidos, y ayúdanos a llegar a más personas con la celebración de la Eucaristía. Que el Señor les acompañe siempre.